...carrillo allá lejos, Guido toca para Silva, larga pelota para Jana Bajara. No hay falta de Maidano, así que Jana lo fumaron. ¡Penal! Sí, 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 hay peinal para Estudiantes, ya la mira Lewandowski. No dudó Germán Delfino, la mano de Valanta. Hay peinal para Estudiantes en 35. Todo River protesta, no tuvo ninguna duda Delfino. Y todo el mundo gritó penal ante la mano de Valanta. Lo que hay que considerar aquí es la intención, o no, del delantero, del defensor. La mano existió, está claro. La repasamos. Da la orden el árbitro. Atención, ahí está, le pega el carrillo. Chichisola, el rebote, atajó Chichisola. Atajó Chichisola, el partido sigue 0 a 0. Chichisola, el partido sigue 0 a 0.